Si le damos la bienvenida a Manuel Lescano, subsecretario de Deportes del municipio de Escobar. Bueno, Manuel, gracias por la visita. Bueno, acá charlaré un ratito. ¿Cómo estás? Primero, un honor y una gran responsabilidad de contarle todo lo que se hizo en Escobar durante todos estos dos, casi ocho años, que fue muchísimo. Como veníamos hablando, la democracia genera estas cosas, derechos, y cuando el derecho le llega a la gente, obviamente nos llena de felicidad, y más en algo que lo viví de muy chico, como les digo a todos los que me conocen, que los cinco años yo iba al polideportivo, que no era un polideportivo, era un espacio abierto, que hoy es un polideportivo que entra a más de 20.000 personas por semana. Bueno, ¿cuáles son las propuestas deportivas que tiene Escobar? La realidad es que las propuestas deportivas que tiene Escobar nació con un proyecto político que tiene que ver con Ariel Subarchu, que hoy se vuelve a postular su tercer mandato, y generar derecho, como dije, y una vez que se genera derecho, eso ya se incorpora en una sociedad más justa. Y nosotros, que somos profesores de ecuación física, creemos, como en un momento le dije a Ariel, que cuando gira la pelota y chicos se congregan en esto, ahora chicos y chicas que se congregan en esto, generás como un vínculo. Y ese vínculo que se genera es social. Y después empiezan las reglas, y después empiezan los aprendizajes, y después empiezan a querer competir, y después querer representar, y después empiezan los sueños en cada uno de estos chicos y chicas, que es fundamental para el resto de la vida. Porque hay libros escritos que el chico que disfruta y juega, por el simple hecho de jugar, seguramente va a ser un hombre o una mujer feliz en su adultez. Yo siempre digo lo mismo, yo jugué mucho desde muy chico, y creo profundamente en el juego. Pero hoy, que 600 chicos y chicas, 20 chicos discapacitados, Eli, de 14 y 17 años, Deporte Social, y 20 chicos mini guardavidas que pasan a colaborar, 14 y 17 años con los guardavidas, mi primer viaje al mar, es una cosa que no lo podemos dimensionar, pero 600 chicos es un montón, y que conozcan el mar, no todos, porque los mini guardavidas ya lo conocían, los chicos de la ELI también, pero congregarse en comunidad, y comer, y compartir, y esperar, y entender, y disfrutar cada momento que nos tocó, tres días de lluvia, y pese a todo, le va a pasar un bárbaro, eso queda para siempre, para ellos, para nosotros, y las futuras generaciones, porque mi primer viaje al mar, va a seguir estando, más allá, quién está en el gobierno, más allá, quién será el subsecretario, porque es un derecho, y cuando ese derecho se incorporó a la gente, queda para siempre, es como la educación, como venimos hablando, que hoy la educación es obligatoria, hacer el secundario, pero bueno, tenemos que buscar siempre mejorar, y fundamentalmente en la calidad, y que tenemos que ayudar a pensar a la sociedad, que todos juntos, es mucho más fácil que todos separados. Totalmente, bueno, tiraste un montón de puntas, y abriste un montón de temas, pero lo que queríamos destacar, es por un lado, lo inclusivo del deporte, algo que uno, chusmeando un poco, todo lo que hace el municipio de Escobar, en tema deportivo, hay deporte para los más chiquitos, como para los más grandes, deporte inclusivo, competencia, hacen un poco de todo, y también, esto que comentabas, digamos, la participación de todos, genera lazos de solidaridad, genera valores, etcétera, que son fundamentales para una sociedad, cómo están trabajando, todo ese tema, tanto desde lo inclusivo, como desde la alta competencia. Perfecto, esa es una de las propuestas de Ariel, cuando asumimos como gobierno, que es el deporte federado, hoy tenemos 60 disciplinas federadas, eso es totalmente inclusivo, y es una responsabilidad para el municipio, porque tiene que contener todas estas pequeñas sociedades, que representan a Escobar, a través de su deporte, a su vez, entendiendo que solamente el municipio no podía sostener todo esto, pensémos que teníamos 12 disciplinas federadas, en 2015 hoy tenemos 60, incluyendo varones y mujeres, discapacidad, adultos mayores, etcétera, etcétera. Por ejemplo, atletismo tiene un montón de disciplinas dentro del atletismo, nosotros decimos atletismo, pero que está el que lanza, el que corre, etcétera, etcétera. Generamos, por una propuesta de Ariel, bien profunda, decir, hagamos comisiones de padres, que cuando empezamos comisiones de padres, los traemos con nosotros, pero ellos tienen su independencia de determinar cuál es el destino del deporte que ejercen sus hijos, que sus hijos son felices atendiendo el deporte, y los padres somos felices que nuestros hijos hagan un deporte que les haga feliz. Y esa relación totalmente social y familiar tiene que ver con que todos participamos en ese destino de esos niños y niñas que se proponen una actividad. Primer punto logrado. Obviamente está la demanda de estas comisiones de deporte, porque siempre proponen todo sobre sus necesidades, y ahí interviene otra vez el Estado, a través de nosotros, y decir, perdón, hay otras comisiones que también tienen sus mismas necesidades, y entonces tenemos que trabajar mancomunadamente para llegar a la lógica del principio de los objetivos. Entonces tenemos que trabajar juntos. Más allá que nos pongamos de acuerdo, pero los chicos son los más importantes. Entonces cuando tenemos ese primer valor que ellos son los importantes, nos tenemos que poner de acuerdo. Inclusión. Nosotros hacemos una colonia hace cinco años de incluir chicos en convencionales, decimos. Esos chicos que este año tuvimos que hacer lista de espera porque por cada chico va un profesor que acompaña ese desarrollo de ese chico con alguna discapacidad dentro de la comunidad de convencionales y que la sociedad esa pequeña tiene que entender que ese chico tiene, no sé, una dificultad, pero puede vivir la misma... ...hasta 13 años hacemos el club de amigos que es mayor de 14 años, que tenemos 60, 70 chicos y chicas de discapacidad que tienen su colonia en el Incahuasi, que agradecemos a la institución que todos los años desarrollamos la colonia de discapacidad que se llama Club de Amigos. Están integrados. Pero a su vez, Escobar, que es líder en esto, generó la colonia de adultos mayores. Y te puedo asegurar que este año fueron 500. Es una cosa de decir, se divierten más que todos nosotros juntos y más que los chicos. ¿Pero por qué? Porque desarrollaron su vida en el trabajo y ahora es el momento de vivir su vida a pleno, sin vergüenza, sin prejuicios y pasarla bien. Y me parece que este año ese sentimiento fue muy a pleno porque, bueno, Beto, ahora nuestro intendente interino, acompañó a un fogón. Y la realidad, que tenían tanta felicidad que nos llenaba mucho de emoción porque decimos qué fácil es la vida cuando entendemos que los procesos son procesos, pero en algún momento hay que hacer un parate y decir, vamos a caminar, vamos a disfrutar, vamos a pasarla bien porque la vida es esta. Porque encima toda la vida de todos nosotros es una sola. Entonces, ¿qué se produce en esta colonia de adultos mayores? Y también tenemos que dejar agradecer al Club Italiano de Escobar que es a donde hacemos la colonia de adultos mayores. Que la salud es importante. Entonces, ¿qué combinamos? El deporte. Deporte y salud. Y la risa, la felicidad, te genera un estado de ánimo diferente. Hoy, adultos mayores en un torneo volanense llena un micro. Entonces, esa participación que era pequeña en los principios del 2016, hoy es muy masiva. ¿Por qué? Porque el municipio le hizo, le generó propuestas, primero con la dirección de adultos mayores, a realizar las actividades que cada uno pretendía. Y hoy tenemos un abanico de actividades que es terrible. No digo solamente en Escobar, eso, pero en todos los municipios hay muchísimas actividades para adultos mayores. Y me parece que es reconocer algo que es muy importante. Yo tengo la ventaja, mi mamá tiene 80 años y forma parte de estos pequeños grupos de actividad. Ella gusta caminar. Entonces, su competencia es caminar. Si le va bien o mal, no importa, pero lo intenta a los 80 años. Entonces, vos decís, siempre hay una posibilidad para ejercer mi cuerpo y generar una actividad en naturaleza y con otros que piensan lo mismo que uno. Entonces, cuando vinculás el ser humano, el espacio físico, el deporte ordenado, el deporte competitivo, simplemente es inclusión. Totalmente. Lo importante es que el municipio reconoce como sujeto de derecho a tanto a los niños como a los adultos. Todos tienen la posibilidad de participar, todos tienen un espacio particular para poder ejercer su actividad y bueno, la verdad es que eso siempre es positivo. Siempre es positivo. Siempre. Algo que quería destacar respecto a lo que hablabas del crecimiento del deporte, por lo que estuvimos chusmeando el año pasado y ya hablando más de la competencia, en las diferentes disciplinas tuvieron un récord en medallas de los Juegos Bonaerenses, ¿verdad? Tuvimos 36 medallas en los Bonaerenses, 10 de oro, 13 de plata y 13 de bronce. Realmente nos sentimos extremadamente orgullosos de los logros deportivos, pero más orgullosos es que fuimos 5 micros y se desarrolla en comunidad un montón de acciones y ¿qué produce? Somos todos argentinos, ahí somos todos escobarense. Entonces, cada logro del otro nos produce felicidad. Realmente, en cantidad de medallas fue el año que más medallas sacamos, pero en el 2018 sacamos más medallas de oro en la historia y ahí estuvimos entre los 9 municipios más importantes de la provincia de Buenos Aires. Esto tiene que ser con un proceso de organización de trabajo. ¿Qué tiene que ver con esto? Que los procesos deportivos tienen 4 años y sobre eso se va trabajando. Por eso es muy importante y parece una acción totalmente política, pero es real. Para seguir creciendo seguimos teniendo la necesidad que un programa, una acción política que tiene un pensamiento, tiene un desarrollo, tiene un objetivo que es la gente, hay que continuar apoyando a Ariel porque siempre se comprometió en cada uno de los aspectos. Hoy, por ejemplo, estamos con 9 polideportivos pero todos los polideportivos tienen pileta, cosa que no pasaba. Colonia, nosotros decimos 600 fuimos al mar, pero 5100 tuvo la Colonia, adultos mayores, de capacidad, convencionales y los chicos incluidos, más la Eli. porque vos, pensemos en nosotros. ¿Te gustaba? Después vamos a ver sobre la Eli. Sí, pensemos en nosotros. 14 y 17 años, ¿querés ir a una Colonia? Yo cuando ingresé a esta profesión e hice mi propia Colonia, a los 12 años tenían pileta libre los chicos. Claro, no querés que te estén dirigiendo, querés ser la tuya. Pero se modificó el concepto. Quiero que vos le organizas cosas, pero la propuesta la generan ellos. Entonces, escuchar al otro es importante. Por eso, la política bien entendida, por eso las comisiones de padres, es política. Por eso, siempre la discusión, no, la política no me gusta. No, sí, te gusta, porque vos le pedís a los representantes políticos que te ayude para esta disciplina deportiva, porque tenés un objetivo. Y bueno, Escobar no solamente se desarrolló en deporte, en salud, en seguridad, en educación, en infraestructura, en el crecimiento de población, mejora la plaza. Hoy no solamente hay deportes en los polideportivos, hay deportes en las plazas públicas, en los clubes de barrio, en general de identidad. Se generó un recurso para los clubes de barrio y para los deportistas de Escobar que una vez al año pueden pedir un subsidio para desarrollar su club o su deporte o para un viaje o para una competencia o para materiales deportivos. Me parece que cuando el Estado está presente en todos los aspectos quiere decir que te estás cuidando. Y me parece que el deporte es un vínculo como la educación formal es un vínculo. ¿Pero para qué? Para generar gente de bien. Una mejor sociedad. Tal cual. Es fundamental. Donde hay deporte hay una sociedad más sana. Eso se nota. Te quería preguntar sobre la escuela de liderazgo que estuvimos revisando en redes. No lo había escuchado en ningún lado. Quería que nos comentaras un poco porque está orientada a los más jóvenes, ¿verdad? Sí. Está orientada para chicos de entre 14 y 17 años. Como la palabra lo indica, liderazgo. Son chicos que se empoderan sobre una idea y la van multiplicando a otras pequeñas sociedades o a otros chicos. Esto fue una idea extremadamente de Ariel porque él en su club formó parte de la isla y él lo trajo a nosotros y lo canalizamos a través de deporte. Usted me pregunta ¿hacen deporte? Sí. Pero hacen otras cosas. Parte social, parte política, parte de colaboración. La parte solidaria. Porque los jóvenes y los niños son más solidarios que los adultos. Porque no son mezquinos. ¿Por qué? Porque de esta manera generamos personas que en algún momento van a tomar la rienda de nuestro pueblo o de la provincia o de la nación o vincularse con el área del trabajo o vincularse con algo que lo apasiona. Por ejemplo, profesor de educación física, profesor de historia, matemática o comunicación. La idea es seguir acompañando a este grupo que es muy amplio y ¿qué sucede ahora? Que entre los 14 y 17 a los 16 votamos otra vez. Totalmente. Que también es importante aprender a votar. Yo les contaba que yo sentí tristeza en el 83 y no pude votar porque tenían 17 años y yo estaba convencido que tenía que votar en ese momento. Pero bueno, la sociedad no estaba preparada para que esos jóvenes puedan puedan determinar una parte del destino del país. Y que es importante porque cuando más joven te comprometés qué país querés seguramente vas a cometer menos errores en la elección. Y en esta manera de la comunicación que tiene que ver mucho hoy con el deporte, ustedes, fundamentalmente el periodismo, que tiene que ver con los cambios de paradigma. Porque hoy somos todo escaloneta. Pensemos antes. Sí, sí, lo matamos. Claro. Pero ¿por qué? Porque nos quedamos y me disculpen los que son milagradistas, el segundo no existe. Mentira. El segundo hizo el mismo esfuerzo que el primero. Se entrenó una cuestión de destino. A la Argentina le tocó en el 90, le tocó en el 2014 y no obstante no significa que es un fracaso. Fracaso es no participar, fracaso es no intentar, fracaso es no jugar por el juego mismo. Porque nosotros vemos a Messi y decimos pero él sigue jugando. Es ese. Y aparte cuántas veces fracasó para encontrar el resultado deseado. Eso es todo un aprendizaje y en una sociedad que es exitista como la nuestra es un gran mensaje. Más allá de obviamente que todos queremos ser campeón. Obvio, obvio. Pero la verdad que seguir intentando en la adversidad es un mensaje como sociedad que nos hace falta un montón. Sí, yo por ejemplo cuando hablo mucho con los socios y los socios de todos los polideportes cuando me dicen nosotros representamos a Escobar y digo la persona que se levanta a las 5 de la mañana se va caminando se toma el tren se toma el colectivo va a trabajar también representa a Escobar y a Escobar simplemente le pide que esté la lucecita que esté limpio su calle que le recojan los recibos la representación siempre es qué queremos como sociedad no es que queremos como individuos porque nosotros los individuos pasamos y en algún momento formamos parte de la historia la idea qué sociedad queremos pero por eso la complejidad del deporte es qué deporte queremos no a través del deporte es una sociedad a donde menos en la calle está más objetivos se va a proponer en forma individual y colectiva para algo mejor pero a los adultos mayores que es la vinculación con otras personas que muy probablemente están más solos porque perdieron su compañero o compañera y esa sociedad la hacen divertida porque el deporte genera salud y se genera risa y genera querer seguir viviendo que de eso se trata totalmente totalmente me parece me quedo con esto que habías comentado respecto a la escuela de liderazgo y la de los padres y lo de los adultos mayores en algún punto uno lo que ve es que a veces en las políticas públicas hay sectores que quedan por fuera de la presencia del Estado y en este sentido logran involucrar algo muy importante preparar jóvenes para el futuro que me parece fundamental y liderazgo hay en todo sentido porque el liderazgo hay desde el trabajo desde el club desde el barrio a un líder político el tema de involucrar a los padres que es muy difícil involucrar a los padres con los chicos porque pasan un montón de ambientes digamos que los padres se interesen en lo que hacen los chicos que sepan etcétera y también los adultos mayores que también que no hay para tirarlos para la ventana hay mucho para aprender y también para involucrarlos en la sociedad que tienen mucho para dar todavía me parece súper importante el rol social que como lo presentabos el rol social en Escobar la verdad que me parece un gran trabajo sí lo que pasa es que todo esto que hoy son hechos concretos y estimulado a un límite que todavía no lo sabemos cuál es es la vocación en particular yo soy profe de lo soñé en los 8 años pero me encontré con un ser humano que quiso transformar la historia de Escobar y que de hecho lo hizo y fue el vínculo más importante que le tocó a la sociedad escobarense por lo menos en deporte porque no solamente se trabaja con el el club de barrio se trabaja con el club histórico de Escobar que uno de estos clubes de historia el año que viene cumple 100 años y Escobar le falta un tirón para cumplir 100 años entonces esa vinculación con el otro no importa qué represente el otro sino que un club representa que hay muchas personas de esta sociedad a la cual amamos que es Escobar van a ese club ya por ende ya tenés que relacionarte en ayudarlo o vincularte o intercambiar ideas y me parece que la democracia tiene que ver con eso porque la democracia no es simplemente cuando votamos leyes la democracia es accionar pensamientos colectivos para una mejor sociedad las sociedades se modifican cuando entienden que la vida es corta que la sonrisa tiene que ser permanente para que cuando nos vayamos a dormir decimos qué día bueno que viví qué nos pasó en este último tiempo tuvimos la peor temperatura en la historia de Argentina costaba mucho encontrarse con uno mismo porque ni el aire acondicionado no tenía no alcanzaba pero igual el ser humano resiste a todo por qué no entender que cuando nosotros yo como papá me siento y veo a mis hijos participando en alguna actividad que le vaya bien o mal para mí es su momento digo y que te vinculás con el otro entregás un mate y estás mirando ese tiempo es muy productivo porque nuestros hijos tienen algo común y corriente a todos los hijos imaginan a ver si está el papá o la mamá o la familia porque siempre se vincula por eso cuando nosotros decimos las sociedades o las familias están parte de mentira yo en las gradas o se llevan cada uno a su banquito van a ver a sus hijos lo que nosotros tenemos que lograr que más tiempo vengan a ver a sus hijos porque porque eso es el día del viaje a mi mi primer viaje al mar viajaban 600 personas y había 3.000 no es el abuelo abuelo tío pero porque es un viaje importante pero el importante ¿quién es ahí? ¿quién es el protagonista? el chico el chico yo te doy un número digo yo me siento orgulloso como escobarense que llevemos a 600 personas al mar y todo ese gasto lo abona el municipio de Escobar con errores y con virtudes no como todo cuando uno acciona posiblemente va a cometer errores pero es fundamental las personas ese abrazo con el abuelo con el hermano con el papá con la mamá las lágrimas de la felicidad es un momento de encuentro de la familia y eso es importante porque en esta sociedad no tenemos tantos momentos en los cuales puedan confluir todos en un punto y poder compartirlo en familia es fundamental te quería hacer una consulta porque no tenemos tanto más tiempo que tiene que ver más con la Liga Escobarense esto es un tema que va a trabajar más ángel un equipo que han armado que se llama Atlético Escobar ¿verdad? sí bueno además también la presencia de Domingo Mateo que si no quiero agarrar estuvo jugando también en el polideportivo haciendo de local ahí si no me quiero equivocar Domingo Mateo es un club nuevo para la comunidad de Mateo que es uno de los localidades de Escobar y en Mateo no hay una cancha de fútbol 11 juegan en Ingeniero Machuil Atlético si tiene mucho más historia en la Liga de Escobar que es una liga nuestra porque se llama la Liga de Escobar aunque hoy no esté funcionando formalmente en Escobar en el distrito de Escobar pero estamos muy orgullosos de que clubes nacientes como Domingo Mateo y clubes un poco más antiguos como Atlético estén participando y nos estén representando en una liga tan importante y tan histórica para esta zona seguir jugando no solamente hoy por suerte está en la Liga de Escobar está el fútbol femenino que en los principios de que se formó la Liga Escobar salió invicto campeón campeón en este caso y realmente nos sentimos muy orgullosos hoy que una chica patea la pelota es más normal es más común no hace tanto tiempo hace 10 años atrás era medio complejo y nosotros hoy la vinculación es que cada disciplina hay femenino y masculino el fútbol playa que hoy formamos parte de la AFA formal tenemos una tira de más de 300 personas participando tanto varones como mujeres y en la Liga de AFA que tenemos una cancha oficial esto quiero contar nosotros le sacamos entre comillas Ariel la cancha de fútbol playa porque decíamos tenemos los bonaerenses y en la zona norte no había ninguna cancha de fútbol playa ¿y qué necesitan? Manu me decía ponemos esa arena un montículo bueno vino la selección argentina porque estaba entrenando la selección no podían entrenar en la AFA la selección argentina vino a entrenar con nosotros y fue en mayo va a ser 5 años 5 o 6 años que tenemos la cancha y en su cumpleaños le manguemos una cancha y hoy es una cancha profesional que forma parte de la liga de AFA que juegan participan y hubo un ascenso este año de una de las categorías que bien estuvimos con el DT claro hace poquito nos visitó Ronald Madrini y también hemos recibido al entrenador de Boca que nos ha venido a visitar y justamente le nombraban esto de la importancia de tener canchas de fútbol playa y algo de Escobar muy llamativo era que bueno Escobar fútbol playa es uno de los primeros clubes no quiero derrar no sé si es el único que tiene como principal disciplina el fútbol playa también eso es un algo muy importante para la disciplina en donde está la cancha cuando quieran están invitados donde está la cancha de fútbol playa era un tipo pastizal entre un gimnasio y el otro había un pasadillo que era de pasto y bueno lo pensamos ahí y ocupó ese lugar y hoy es un lugar de mucha vinculación social con todas las demás actividades porque realmente creció tanto y tan de golpe que no nos damos cuenta cuando pasa el tiempo y como digo yo me siento en una galería y digo hicimos fútbol playa ¿entendés? y chicos nuestros ya están jugando en selecciones menores y yo decía epa lo hicimos para un bonaerense vino la selección y se prendió un fuego es como te dije al comienzo cuando hay una pelota de promedio pelota es simbólico un lugar de encuentro un lugar de encuentro se genera que una pequeña sociedad se va vinculando con esa actividad y genera una gran familia como es como es en este caso fútbol playa que tiene no solamente ya una vinculación con nuestra zona si no fueron invitados para ver la final del sudamericano en Rosario ahora claro con Brasil el técnico que es profe como soy yo y ahora generaron un club reconocido en AFA vos decís para hacer un club no sé boca arriba tardaron tantos años y nosotros en menos de 5 años ya tenemos un club en AFA y jugamos en primera decís pucha pero cuando pasa el tiempo y veamos una tribuna como en Brasil y la tengamos en Escobar decís esto pasó un cumpleaños de Ariel que le mandamos para hacer un torneo bonanense se te escapa cuando ya dejá de decir esto es mío cuando lo publiciste ahí es de todos y de todas y me parece que ese es el símbolo que nada es de uno uno está de paso claro porque ver nenas y chicos y los padres sentados en su silla o en pequeñas tribunas que armaron de palos para ver a sus hijos en una actividad que vos decís fútbol playa tiene que estar en la playa no en Escobar tenemos es más hoy estamos pensando que ya estamos necesitando en otras zonas porque entre localidad y localidad hay 7, 8, 10 kilómetros de diferencia y es muy engorroso y costoso para que los padres se vinculen con esta actividad porque hoy sería una actividad muy centrista en Belén de Escobar claro y entonces los demás polideportivos que en algunos casos tienen la posibilidad pero no solamente se generó en el fútbol playa fútbol playa beach handball beach tenis un montón de disciplinas se generaron obviamente organizándola para que otros chicos se vinculen bueno beach volley también que generan una canchita en un espacio más pequeño generamos una cancha de beach volley nosotros somos ceder bonaerense en beach volley porque podemos armar 4 o 5 canchas dentro de la cancha de fútbol playa esa es la generosidad que es el espacio y de todos no totalmente sacamos el tema de fútbol playa porque bueno hablamos con Hernán Magrini que es el DT de la selección que vino hace poco y ahora lo volvimos a invitar para que vuelva y lograron el pasaje al mundial al mundial de Dubai en Dubai no me sabía iba a decir Qatar este fin de semana es una disciplina que está creciendo un montón y Escobar es pionera en ese sentido y la verdad que seguramente dentro de un par de años van a ver que la disciplina seguramente se vuelva profesional y Escobar va a tener en la historia un lugar importante en el desarrollo de la disciplina Angelito nos estamos quedando sin tiempo Manuel te agradecemos la visita sos bienvenido cuando quieras y bueno vamos a ir a visitar ahí esa gancha de fútbol playa cuando quieran estén invitados no solamente de fútbol playa sino cualquier otra disciplina que tenemos nosotros tenemos vasca de silla de ruedas que es un histórico y realmente nos sienten muy orgullosos otra vinculación con el intendente la silla de ruedas perdíamos por 50 puntos y por qué pasa esto Manu y porque las sillas son armadas por ello bueno le vamos a conseguir un sponsor y conseguimos que tengamos una silla profesional esa es la vinculación del deporte con la política y bien entendida que todo lo que uno consigue es para el otro y me parece que primero muchísimas gracias por la invitación fue un honor y poder esplayar realmente todo lo que se hizo en Escobar que fue muchísimo en deporte hoy me toca a mí deporte pero cualquier disciplina o cualquier actividad o cualquier acción municipal creció a un aspecto nunca visto en Escobar yo soy nacido y criado en Escobar jamás nos pasó esto y no solamente estamos orgullosos de que todo lo que produjo Ariel para cada uno de los vecinos y vecinas sino que realmente el parámetro es mucho más importante lo que va a venir porque como dice él nosotros tenemos los dos corredores ruta 9 ruta 8 dos trenes el río Escobar puede crecer mucho más pero para vincularse con las sociedades y para seguir creciendo como el país que queremos ¿no? totalmente bueno muchísimas gracias como te dijo Ángel te vamos a seguir invitando dentro de un par de meses queremos porque nos quedaron muchos temas para hablar digamos abriste un abanico muy grande y el tiempo era poco hoy y por otro lado de paso ya te dejo la invitación para la gente de Escobar nosotros los miércoles tenemos un programa que se llama Política Sin Corbata nos gusta invitar funcionarios para que nos cuenten un poco que hacen en los distritos así que seguramente si tenés algún colega que le interese venir está súper invitado también muchísimas gracias serán informados mis compañeros pero bueno muchas gracias por la acción y por dotarnos las posibilidades de mirando la Panamericana que busquemos un país mejor Javi nosotros nos encontramos el próximo jueves saludos para para dedicar ahí en la producción y los controles del programa así que hasta el jueves en una nueva edición de Poderoles y Pesas como siempre acá de Vios Streaming de 5 a 7 de la tarde chau